¡Bienvenido! Ahora tenemos el review de Sangatsu no Lion. Está catalogado como lo que es Seinen, pero es más un cosas de la vida, el cual se centra en el Shogi, un juego japonés. Así que si te gusta este estilo de anime, el cual nos platica las cosas de la vida junto con los juegos de mesa, pues este anime te va a encantar, ya que no solamente se centra en el juego, sino en la vida de los personajes. Este consta de 15 volúmenes, los cuales salieron en el 2007 y fue creado por Chika Umino. El anime es más reciente que los otros animes que te he dicho. Este su primera emisión fue en el 2016 y hubo otra temporada en el 2017, con un total de 22 episodios. Consta solamente de estos episodios y de estas temporadas, pero te lo recomiendo bastante. También te recomiendo lo que es el manga, ya que como no llega al final de lo que es la historia, pues te quedas picado. Además, siempre se va a explicar mejor las circunstancias de la vida de los personajes y por qué pasaron muchas cosas. En el año del 2017 se estrenaron unas películas de personas reales. Cabe mencionar que este anime fue manga y anime fue asesorado por un jugador de shogi profesional llamado Manabu Sensaki. Así que no os va a explicar demasiado bien lo que son las reglas y la cultura del shogi. La cual, sinceramente, no se te hace aburrido, ya que como lo mezcla con la vida diaria de las personas y de nuestro personaje principal, se te hace sumamente bien. En cuanto a su soundtrack, me gustó mucho la banda sonora. Más que nada los openings, como siempre, casi siempre me gustan a mí los openings, pero su banda sonora es hermosa. Bueno, si te gusta ese estilo de Pump Chicken, te va a gustar demasiado. Y obviamente no va a poder faltar en tu playlist. Y bueno, ¿de qué trata este anime? Trata de lo siguiente. La serie se desarrolla en Tokio, siguiendo la vida de un jugador muy joven de shogi. Casi casi un prodigio. Tiene 17 años y se llama Rei Umino. Este anime está basado en una investigación que la autora hizo. Así que, ya estando mejor familiarizada con lo que es el escenario de shogi, pues pudo crear este buen anime. Rei es un jugador profesional de shogi de 17 años, que vive solo. Ya que sus padres murieron a muy poca edad de este y queda a cargo de uno de los amigos de su padre. No todo es perfecto. Entonces llega a una familia en la cual solamente lo aprecia el amigo. Y siempre lo ve él como su padre. Tiene dos hermanos o dos hermanastros. Un niño y una niña. Los cuales siempre le van a ser indiferente. Ya que como él es un prodigio en el shogi, pues el papá más que nada va desplazando poco a poco a sus hijos por atender a Rei. Pero lo hace inconscientemente. Ya que el papá biológico de Rei también jugaba shogi con este amigo. Entonces eran muy buenos. Ya que entran incluso a una clasificación profesional y les pagan por jugar, por torneos, etc. Y obviamente querían que sus hijos siguieran sus pasos. En cuanto a sus hermanos, no son tan buenos en el shogi como él. Eso hace que se sientan celos en la familia. Y ocurran demasiadas cosas. Tanto que también su esposa de este señor lo va rezagando y marginando. Rei es de esas personas que son sumamente tiernas pero introvertidas. Que siempre tienen la voluntad de ayudar a los demás. Pero lamentablemente en ese ámbito, pues no puedes crecer. Tanto como en persona como emocionalmente. Este te entristece ver cómo es maltratado. Más que nada mentalmente. Porque eso lo va haciendo demasiado inseguro. Son de esos animes que tú sientes los sentimientos. Vaya la redundancia. Del protagonista. Entonces te llega e incluso tú quisieras ayudarlo. Pero pues obviamente no se puede. Debido a los problemas que tiene en su casa. Decide irse. Pero antes de irse, decide irse bien. Entonces él se forma como un profesional en el shogi. Para poder sustentarse solo. Sin que su padre, entre comillas, le dé dinero. Y las personas o la familia hablen mal de él. Así que ya que es un buen profesional. Se sale de su casa para vivir solo. Y obviamente pues apenas tiene amigos. Ya que se centra en lo que es su formación profesional como jugador de shogi. Entre sus conocidos se encuentra una familia formada por una mujer joven. A Kari Kawamoto y sus hermanas menores Hinata y Momo. También con su abuelo. Cuando las conoce. Es cuando siente de verdad lo que es el calor de una persona. Lo que es dar sin querer recibir nada a cambio. Ya que este núcleo de familia es tan amoroso. Que recibe a Rei y entonces lo va enriqueciendo. Pero a su parte Rei también va enriqueciendo a esta familia. Estas chicas también son huérfanas y solamente viven con su abuelo. Pues lamentablemente la más chiquita es Momo. Entonces va a tener ese anime cosas sumamente tiernas. Ya que vas a poder ver crecer a los personajes. Y más que nada a Rei y a sus hermanas como personas. Tiene escenas demasiado tiernas. Y escenas que te hacen pensar y reflexionar. También en esta casa hay varios gatos. Los cuales pues se te va a hacer cómico. Ya que van a hacer una que otra cosa mientras avanza la historia. El argumento se centra en que Rei se enfrenta a su maduración como jugador y como persona. Mientras desarrolla sus relaciones con los demás. Especialmente con las hermanas Kawamoto. Tiene escenarios hermosos y también tiene un muy buen argumento. Por lo cual te va a tener entretenido capítulo con capítulo. Así que te lo recomiendo bastante. También vamos a ver la otra cara o la otra parte de la vida de este rey. El cual es el Shogi. Y vamos a adentrarnos a la vida de los jugadores profesionales de Shogi que lo acompañan. Que prácticamente pues son como su familia. Y vamos a aprender las clasificaciones. Cómo se juega el Shogi. Y cómo es un torneo de Shogi. Y sinceramente yo nunca me había metido a ver cómo se jugaba el Shogi. Lo veía en los animes pero nunca lo había visto. Pero aquí te lo explican de una buena manera. Demasiado entendible y hasta entretenida. Vamos a ver cómo también los jugadores profesionales de Shogi. Van a intervenir en la vida de rey. Y cómo rey interviene en sus vidas. Y esto se va a hacer demasiado interesante. Ya que como rey está en una categoría alta. Y vas a ver ahí distintas personalidades. Que son profesionales amables. Profesionales sumamente inteligentes. Pero son una basura de persona. Y otros que son una ternura. Que lo vas a ver enfrentarse a cosas de la vida. Que dices. O esta persona es horrenda. Cómo puede tener ese título. O etc. Y pasan muchas cosas. Que tú no entiendes al principio. Pero ya después de que va avanzando la historia. Te das cuenta. Ya que muchas veces. Te va explicando el anime. Que estos jugadores de Shogi. No lo hacen tanto. Porque les guste. Muchos de ellos ya lo hacen por el dinero. Y también rey tiene un rival. El cual poco a poco se va a volver su amigo. Así que de eso más que nada. Trata Shigatsu no Lion. Espero te haya envuelto esta historia. Y no te quiero contar más allá. Porque hasta cierta manera. Es una historia corta. En el anime. Y también un poco en el manga. Para que tú la puedas disfrutar. Así que espero te haya envuelto esta historia. Como para verla. Y bueno. Ese ha sido mi review. Espero te haya gustado. Te hayas divertido. Y nos vemos en el siguiente. Neko korekuta. No se te olvide suscribirte. Bye bye. Chau. 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 Chau.